yo como que la estoy admirando más de verdad es que esa integralidad lograrla es tan difícil sobre todo desde nuestro rol de mujeres pero vamos a hablar de carlos este hombre que llegó para atrapar tu corazón hay que romántico te pidió matrimonio de un globo aerostático y graciosísimo porque yo juraba que íbamos a hoy vamos a hacer algo que a ti te encanta y jurado que era el mar porque amamos el mar los dos una experiencia que tú hace rato quieres y yo iba en short blanco camiseta blanca sombrero y chancletita y de pronto veo que íbamos este globo aerostático y que tuvieron que prestar unas botas porque había mucha tierra y ahí en el aire me pidió matrimonio no sólo eso abajo él me dice mira ya decía y un mary me te casarías conmigo estaba toda mi familia mis mejores amigos nuestros tres hijos todos abajo como no tendrá algún pariente y bueno una polvareda por el hecho de la diferencia de edad pero me gustó me encantó un post de instagram donde decía que para ti era un número y nada más y yo creo que el testimonio de tus hijos es una muestra de que hay esa sinergia de que hay unión familiar qué bueno mira mi talón de aquiles y uso esa frase porque el pastor nuestro en algún momento lo habló cuando yo no había encontrado a carlos no había tenido la bendición y ese era mi pedido al señor porque me considero bendecida en todos los aspectos pero ese había sido mi talón había tenido dos divorcios y decía porque qué pasa conmigo el señor ha trabajado muchísimo en mí en recuperar y en restaurar esa parte de mi vida y cuando pensó que estaba lista y que había trabajado conmigo sola entonces me envió a carlos un hombre que hoy muchas veces del señor este y yo sea pero tú estás seguro señor si es ese yo sea bueno pues para allá vamos y me ha demostrado que para nada estaba equivocado los dos amamos al señor tenemos una relación con dios diaria vamos a nuestra iglesia nos congregamos buscamos de él y eso es lo que le mostramos a nuestros hijos de hecho sufriste una depresión muy fuerte en un segundo divorcio de presión en una enfermedad una enfermedad de hecho me tuvieron que medicar difícil me tuvieron que medicar es una de las experiencias que vamos a compartir en la en la en la conferencia porque esa es la intención de hasta dónde tocaste el fondo no quería ni pararme de la cama y no quería ni bañarme con eso te digo y mi madre jamás se separó de mí ya mi hija era chiquita tenía dos años y el varón mío veía mi mi falta de ánimo mi llorar no sabía cómo salir de ahí la verdad me preguntaba si era yo la del problema porque no funcionaba además fue después de nueve años de matrimonio no era que llevábamos dos días ni de hecho esperé seis años para tener a mi segunda hija pero no estaba dios en mi vida y creo que esa es la clave de todo al menos en mi experiencia y eso fue lo que te indujo a buscar de dios eso fue ese ese malestar que casi siempre pasa que es por por un momento de ti ya no puedes más donde no puedes yo de hecho en uno de mis momentos más críticos me arrodillé y dije esta frase si existes dios mío ayúdame a salir de aquí porque yo sola no puedo y me rindo ante ti y ahí fue la diferencia pero el señor te levantó de la mejor terapia y la mejor terapia y qué tal cómo cambió tu vida así cortito dímelo totalmente de la noche a la mañana obvio me dio ese tiempo sola para trabajar con él solita con el señor donde me abrazó donde me restauró pieza por pieza él me armó de nuevo y ahora eres mejor persona porque es mejor porque lo tengo a él y porque ha ido construyendo nuevamente el ser humano que soy yo y por eso no pienso callarme en quien es el señor en mi vida y en explicarles a la gente que esa es la verdad que deben tener y para colmo para ponerle la tapa al pomo te mando este regalo maravilloso que es tu adorado esposo escucha que te dice a ver carlos bueno mi bella esposa ha sido para mí la bendición más grande de mi vida ella me ha enseñado a ser mejor hombre mejor padre mejor amigo mejor todo somos un equipo que los dos juntos podemos conquistar el mundo y los dos amamos a dios jesucristo con toda nuestra vida y si no fuera por él no estuviéramos juntos no estuviéramos haciendo todas las cosas que estamos haciendo porque todo ha sido en su paso y gracias a él y gracias a dios que nos unió que esto fue una unión que si no era por él nada pasaría y nos unió y aquí estamos juntos siendo los mejores que podemos hacer entre hombre y mujer y padres juntos te amo mi vida ese hombre está enamorado y la esposa también muy enamorado ay qué bueno me da mucha alegría tu dicha rachel amén amén todo ocurre en el tiempo del señor tú sabes que yo pienso eso el tiempo de él es perfecto absolutamente perfecto creo que si hubiese sido antes no lo hubiese valorado como lo valoró ahora así que él es el que sabe lo que hace y estamos pero tú sabes quién dios no me quedo en este programa y el bobby cruz tu pastor pero la rachel espero que la estés pasando súper bien en la república dominicana quiero decirte que estoy súper súper orgulloso de ti de la obra que dios ha hecho en tu vida pero estaré más orgulloso de lo que dios va a hacer a través de tu vida espero que la sigas pasando bien te envío todo mi amor todo mi cariño muchas bendiciones de parte de dios para ti y para carlos también dios te bendiga ay qué emoción el pastor ha sido tan importante en nuestra vida nos ha guiado desde el día uno a nosotros en nuestra relación con jesús congregamos en su casa hace grupos para matrimonios jóvenes la verdad ha sido un gran guía ay qué bueno no a decir ello lo vas a una estatua un monumento después me dicen no me gracias mi amor gracias a mí decía rocia todo ha sido una cómplice perfecta y gracias por supuesto a mi gente de gestor yo no la dejo ir porque en el próximo segmento ella va a ocupar su oficio porque le encanta entrevistar y vamos a estar compartiendo con héctor el padre no se mueva nadie de rachel día sigue con nosotros mi querido que programa soy comadre de un abrazo y 13 muchas gracias por el cariño por dios gracias a la república dominicana por su amor de verdad y su afecto siempre lo que te falta porque va a tener que venir muy a menudo con las charlas compartiendo con tanta gente que te quiere y que te admira muchas gracias vengan por aquí yo tengo este cariñito para ti dios mío señores tenemos una visita muy especial mi soy la luna con amorcito amorcito está aquí bueno para ti mi amor gracias me he sentido sumamente honrada y vamos a terminar con broche de oro como debe ser